Bueno, no puedo decir que extraño la nieve porque hemos ido muchas veces a la alta montaña y nos toca nieve, ustedes lo han visto en videos anteriores así que no la extraño realmente, así como la teníamos por siete meses allá en Manitoba pero he de admitir que sí extraño la nieve urbana porque aunque es una lata, es un gran problema cuando la nieve cae así en estas cantidades en las ciudades también se disfruta el invierno es algo muy hermoso y tenerlo así de repente y digo totalmente de repente porque ustedes vieron los dos videos que hice ayer en el bosque esto cayó durante la noche en este momento son las 10 de la mañana 10, 10 y media no ha dejado de caer y va a seguir cayendo las próximas 24 horas continuamente según el pronóstico vamos a irnos al bosque otra vez mañana tempranito para hacer unos cuantos videos hermosos de estos de estos momentos tan únicos miren nada más que bonito no es nada no es un video sobre los temas que siempre tocamos es simplemente el querer compartirles esta hermosura esta hermosura la cantidad de nieve que cayó en tan solo una noche y que seguirá cayendo es hermoso es hermoso a mi me gusta mucho realmente y hay muchos por allá pasando la frontera con los Estados Unidos hacia abajo que ya están sintiendo los estragos de esta se le llaman polar vortex y pues sí yo sé que por allá ya están otra vez sacando las cobijas jaja así es así es esto y yo ya me eché una caminada porque fui a comprar semillas y comida para ave para que las pobrecitas aves que viven en el bosque vengan a comer a nuestro balcón considerando que están sin comida en este momento porque la nieve está espesa y los pajaritos son muy pequeños hay muchas clases voy a empezar a investigar me voy a volver un observador de aves jajaja quien hubiera dicho verdad y es muy bonito porque además a nuestros gatos les sirve de de televisión por cable jajaja es es un Netflix porque el balcón tiene ventanas puertas de ventana jajaja y se entretienen mucho viendo a los pajaritos llegar a comer porque llegan a veces más de una docena muy bonitos muy bonitos realmente unas variedades hermosas y pues para nuestros gatos es eso televisión por cable de alta calidad entonces entonces en la mañana me dice mi esposa ¿ya te vas a ir a apagar el cable? jajaja es muy sistoso porque comprar las semillitas es como pagar la mensualidad de netflix de netflix para nuestros gatos muy bien pues eso era todo simplemente quería enseñarles miren allá al fondo al fondo es la entrada al bosque donde siempre hago mis videos ya llegué a casa tengo que comprar huevo todavía tengan muy buen día y piensen en ello chau